Aranceles hasta el 25% podría aplicarse a diversos productos, entre ellos los agropecuarios, y eso afectaría a los productoras rurales de Coahuila, afirmó el secretario de Fomento Agropecuario. Dependente del 5% hasta el 25% según desprendo de los hechos noticiosos. Cualquiera que sea el aumento o el incremento al arancel de cualquier producto, pues lo pone en un grave problema de competencia. Se tendría que hacer otro tipo de ajustes o bien un equilibrio también arancelario de parte de México hacia Estados Unidos. Esa parte solamente lo define el gobierno federal a través de la economía o relaciones extremas. Creo que cualquier aumento a la parte agropecuaria es francamente nociva. La agricultura mexicana o la nuestra está haciendo esfuerzos importantes por poner sus productos en el mercado extranjero y creo que hemos dado muestras de calidad, de competitividad en materia de carne, en materia de algunas frutillas. Muchos insumos para la agricultura provienen de Estados Unidos. Los insumos que vienen para la parte agropecuaria tienen origen estadounidense. Algunas mezclas, por ejemplo, del alimento para el ganado bovino se compran en Estados Unidos. Todo eso hace que aumente el proceso de la cadena y también repercutiría. Nosotros traemos, por ejemplo, la venta de nuez mexicana a través de brokers estadounidenses y de ahí al resto del mundo. Y eso provoca que haya, en la guerra que trae o el diferendo que trae China con Estados Unidos, pues provoca graves problemas de competencia. Agregó que Coahuila vende a su nuez a través de Estados Unidos y la guerra comercial que trae con China provoca graves problemas de competencia y si le aumentamos el arancel nos quedamos fuera del mercado. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.